La Argentina se construye sobre la base de la suma del campo y la industria. No sobre la construcción de la pelea entre el campo y la industria, sino sobre la base de transformar a nuestro campo en pilar de la industrialización y el desarrollo de la Argentina. Y entendemos que la inversión pública tiene que estar utilizada para promover y para sostener. Y venimos a devolverle la mitad de lo que paga el sector en retenciones, en inversión pública, casi 10.000 millones, para sostener la capacidad de alimentación durante los próximos cuatro meses. Que esa tradición que empezaron los inmigrantes y que continúan muchos de ustedes, sea también una tradición que la construyamos entre todos para promover el futuro y el desarrollo de la Argentina.